Eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Oh, oh, oh Ladies Yeah, we know Royce I'm strong Y si eres gorda o flaca Todo eso no importa a mí Tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro Nunca va a terminar Y el amor no vive en el alma Y con un deseo Sabes que nada te tira Que olvidar nadie es perfecto El amor Y si eres blanquita, morenita No me importa el recuerdo Mírame a mí Mírame bien Aunque tenga cara de bonito Mi complejo Y yo también Si eres gorda o flaca Todo eso no importa a mí Tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Sentimiento Sentimiento Como Y el corazón Y el corazón No tiene cara No, no, no Y te prometo Que lo nuestro Nunca va a terminar Sinceramente Royce Now I'm tired of now ¿Hu? 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 No No